en el momento en que no me hagas la reina del sur. Él tampoco me ayudó a salir. ¿Por qué no le dices a Santiago a dónde voy, con quién voy y para qué voy? No sé, a lo mejor así me dejas de seguir para que veas que las mujeres como yo solamente atraemos desgracias. Hasta nunca. A ver, al menos explícame que es lo que pasa. No pasa nada. Porque no soy nada, nadie. Si hoy me muero, no pasaría nada. Porque a nadie le importo en este perro mundo, por eso. Mira, yo no sé qué es lo que te pasa, en qué lío te has metido, pero si hay algo que yo puedo hacer por ti, lo que sea que pueda ayudarte. Nadie me puede ayudar. Solamente el cerdo que me está cobrando la libertad. Y le voy a ir a pagar. Porque no me queda de otra. ¿Sabes qué? Si de veras me quieres ayudar, olvídate de mí. Ya me has traído muchos problemas. Que yo te causé problemas. Que yo te causé problemas. Yo. Pero si lo único que hice fue intentar ayudarte. ¿Pero qué le pasa a esta tía? ¿Está chalada o qué? La liño, la liño. ¿Por qué no nos dices de una vez dónde está Santiago? Juro que no lo sé. No estará con la tía que se ligó anoche, yo qué sé. Íbamos a cruzar el estrecho a primera hora. Pero va a venir Siso. ¿Tiene que venir? Ayuda. No, no. ¡No! ¿Por qué no guardéis un poco para Santiago? Que también le toque su ración de ustedes a ese gilipollas, ¿no? Fue él quien tuvo la idea de independizarse de Clapp Bernard. No yo. Pero tú le seguiste como un corderito, ¿no? Usted desmayó. ¿Qué hacemos? Esperad. Porque Lalo dijo la verdad. Santiago tiene que estar a punto de llegar de un momento a otro. ¿Pero qué le he visto a esa mal pagada? Y encima se le ocurre echarme en cara que se tiene que ir a f*** al fulano ese. Es el delegado de gobierno. A mí que me importa quién sale, el imbécil es el que... Pues que la aproveche, porque encima no es ni guapa. Oye, por cierto. ¿Qué quise decir ella cuando mencionó que tú la conocías bien? Compartimos un momento íntimo. Tú también te la... ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no tiene importancia, porque cuando lo hicimos ella estaba pensando en otro tío. ¿Qué lo haces? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Sí? ¿Está el señor? Pase, por favor. Ya no confío. Teresa Mendoza, la mexicana. Bienvenida a mi humilde hogar, Teresita. Quiero agradecerle lo que hizo por mí. No gastes saliva en agradecimientos. Tengo una idea mejor. Sube. ¿Eh? ¡Eh! Sin poner caritas, que no te estoy mandando al circo romano. Entre mis planes no está precisamente torturarte. Aunque no me des malas ideas, ¿eh, cariño? Ven. Quiero que hoy sea un día perfecto para los dos. Encima de mi cama vas a encontrar un regalito. Quiero que lo uses. Pero antes date un baño. A ver si se te quita ese olor a tal ego que traes. Te vas a tragar tus propias palabras, mexicana. ¿En qué piensas? ¿En qué a la mexicana? Nunca la vi gastarse ni un duro en trapo. Pero una tacaña. Y cuando llegó la policía no le dio tiempo a decir, Nimo. Se ha ido de España con las manos vacías. Entonces, cariño, ¿no sería de más que nos daremos una vuelta por el piso de la mexicana? A lo mejor, se dejó algo olvidado. Este es mi alí. Venga, vamos. Eh, ¿por rum? Pati. No pude resistir la tentación de verte desnuda. Eh, no te hagas la estrecha conmigo que no te pega, ¿eh? Ay. Eres perfecta, Teresita. Una diosa. Qué bien nos lo vamos a pasar. ¿Eh? No te puedes quejar del trato cinco estrellas que te estoy dando, ¿no? No me quejo. Ese es mi regalo. Quiero que te lo pongas. Ahí dentro tienes maquillajes y perfumes de mi mujer. Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Por qué no terminamos con esto de una buena vez? Porque no es tan fácil, Teresita. Tuve que mover muchas fichas para sacarte de la cárcel y que no te deportarán a México. Mírate. No eres más que una vulgar cajera de un par de mala muerte. Y yo soy el hombre más poderoso de Melilla. Y has tenido los de humillarme. Y eso se paga. Te espero en quince minutos en la piscina. Vestida y maquillada como lo que eres. Una zorra. Hostia, la policía ha hecho bien su trabajo, ¿eh? Han buscado la droga por todo sitio. Mira. ¿Cómo has dejado todo tu primo? ¿Y este rubio tan guapo quién es? Pero si parece un actor de cine o de la tele. Ay, ese de luego las hay que tienen suerte. No como yo. Ay, qué joder. ¡Alí! Mira. Celebrar a los hombres a esta tía. Mírala. Mírala. Se tiene cara de rata. Ay, déjate de chorradas. Ayúdame a buscar el dinero o algo de valor. Antes que venga alguien. Pero ¿quién va a venir si esa tía está más sola que la una? ¡Muévete, Sheira! Te quiero desalear de aquí cuanto antes. ¡Yala, yala, yala! ¡Santiago! ¡Cuidado, corre! ¡Corre! ¡No me dejéis escapar, hostia! ¿Qué tal, Santiago? Relájate, hombre. Tranquilo. ¿Cómo se va a ir por aquí, por Melilla? ¿Ven? ¿Qué? Sé que no te alegras de verme. Por fin nos volvemos a ver cara a cara. Gracias, Walter. ¿Le puedo servir en alguna otra cosa? Te puedes ir. No te necesito hasta mañana. Gracias. Ah, oye, dile a la señorita que haga el favor de bajar, que llevo un rato esperándola. Con gusto. Ah, está bien, ¿no? Me has hecho esperar demasiado. Ven, acércate. Quiero que bailes para mí. Pues yo no sé bailar. ¿Qué no sabes bailar? Todas las chicas guapas saben bailar. Quiero que bailes. Que te vayas desnudando, que me excites. Que te vayas quitando la ropa. ¿Eh? Venga, 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 venga. 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 Mexicana, tienes un cuerpo de diosa. Quítate la parte de arriba. ¡Espera! Quiero verte más de cerca. Dale. Ponte de rodillas en el cojín. Luego no dirás que no tratamos bien a las princesas mexicanas. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí. Bien. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.